Atención, tenemos un nuevo solteo, pero esta vez son 3 premios para 3 ganadores ya que son muchos seguidores. Para el primer ganador tenemos un PlayStation 4, para el segundo ganador tenemos un Samsung Galaxy S8 Plus, y para el tercer ganadores tenemos iPhone 5. Los pasos para concursar son los siguientes. 1. Estar suscrito a nuestro canal ToneAnimation se mete con la campanita de notificación activa. 2. Comentar cada video y dar me gustes a cada video que estaremos subiendo. 3. Seguir la página oficial de ToneAnimation se mete de Facebook. Y 4. Tirar un capture de los pasos que hiciste ya mencionado y enviarnos ese capture por nuestra página de Facebook. Dejaremos el link de nuestra página de Facebook en la descripción de este video. Gracias y mucha suerte. 3. Pepito y su amigo charlaban acerca de la esposa del primero, y le dice Pepito a su amigo. No sé qué hacer amigo. Ya no logro excitar con nada a mi novia María, y ya lo he intentado todo. Mira, a cada mujer hay que excitarla de forma diferente, pero hay algo que sirve para todas por igual. Los aromas. ¿Y eso cómo es? Hoy invita a dormir a María a tu casa, y cuando esté dormida, con mucho cuidado, levantas las sábanas y metes la mano en medio de sus piernas. Después, te pasas la mano por el rostro, para que se impregne de su aroma, ¿me entendiste? Sí. No hay problema. Esa noche, casi en completa oscuridad, Pepito sigilosamente se mete a la cama, y con la delicadeza que la misión amerita, introduce lentamente la mano por entre las piernas de María, acto seguido frota con intensidad su rostro, y se aproxima al oído de su amada. Mi amor, mi chiquirita. María solamente cambia su posición, pero sin despertar. Nuevamente el animoso Pepito, repite la operación, pero ahora con más intensidad. Mi cuchicuachi. ¿Mamirita? Esta vez la María lentamente despierta, y con un pesado movimiento enciende la luz de la lámpara. Se queda viendo unos segundos fijamente a Pepito y exclama. ¿Y ahora? ¿Quién te rompió la cara? Si te gustó el video dale pulgar arriba. Y si quieres que te saludemos, o que promocionemos tu canal, comparte este video en tus redes sociales, y con gusto te saludaremos o te promocionaremos tu canal.